¡Uh! ¡Uh! ¡Daddy! ¡Sayo Vilenos! ¡Una YouTube! ¡Let's do it! ¡Como! ¡Daddy! ¡Daddy! Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Que nadie me la vele Para el que todo duele Eso ya tiene dueño no hagan que yo me rebelde Ella nada duele Ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Que nadie me la vele Para el que todo duele Eso ya tiene dueño no hagan que yo me rebelde Ella nada duele Ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Vamos a la cruza, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva voy pa' allá, voy pa' allá No es un crimen, dale hasta el suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Motivando pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, presento que la disco está allá, lo está allá 火ajean 버se, la roba creando con la función , a que esta noche es hasta que se rompe el Meat Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy Fue la que siempre quise, yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es su primer, yo voy, voy, voy Ven como ella cuando es reen calor Ella me cura cuando estoy enfermo de amor Me le pruebo pero ni cuesta tu sabor Me encanta tu color, bañada en sudor Ven como ella cuando es reen calor Ella me cura cuando es reen calor Me le pruebo pero ni cuesta tu sabor Me encanta tu color, bañada en sudor No me cura rompe todos los esquemas Me escondola todo mi sistema Tanto a la hasta abajo tu eres candela Quiero tu hotel de la arena, ay nena Motivando por la yard, por la yard Presiento que la disco estallar, estallar Batumbeando todo pa'l suelo Es que esta noche hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Dónde está la casa que nos hablan y tiran pa'lante Dónde está el corillo guillado de Mayante Vamos pa' latito para hacerle cante Ahora dale pa' la bala a los que te voy a pagar el trago Dónde está guillacanta que me están mirando Vamos a tirar las llaves a ver si ganas Ahora, ¿dónde está la carta que lo va a dar y tiran pa'lante? Todas tus bolitas y no se buscante. Vamos pa' la pico para hacer el cambio. Ahora, dale pa' la bala a los botellos pa' pagar el trajo. Mira aquí la carta que me están deseando. Vamos a quitar la llave pa' ver si ganamos. Ahora, ¿qué te llamas? Dile dónde eres. ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio, no importa quién. Dile dónde eres. 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 Dile dónde está la carta que lo va a dar y tiran pa'lante. Todas tus bolitas y no se buscante. Todas tus bolitas y no se buscante. Ahora, dale pa' la bala a los botellos pa' pagar el trajo. Mira aquí la carta que me están deseando. Vamos a quitar la llave pa' ver si ganamos. Ahora. Acota la llena que el cierto es el vídeo. Toma. Mira la muerte de aquella. Toma. Ya que te gusta mi sangre. Digo, toma. Tadema, toma. Tadema, toma. Me huevo como una calcón y el chetito. Toma. Echa mi tazeta de capa el vídeo. Toma. Porque te enroja mi cuerpo el chichito. Toma. Tadema, toma. Tadema, toma. Toma, toma, toma. Toma. Digo, ca. Toma, toma, toma. Fire, toma. Toma, toma. Toma. Digo, cita. Tadema. Tadema, tadema, tadema. Tademas. Dale pa' la bala, loco, que te voy a apagar el trago. Mira que ya casi que me están muriendo, vamos a tirar la llave pa' ver si ganamos. Ahora, donde está la gente que no va a dar mi tiga pa'lante. Tiene tu policía de Machapé, vamos pa' la pico pa' nacer el encante. Ahora, dale pa' la bala, loco, que te voy a apagar el trago. Mira que ya casi que me están muriendo, vamos a tirar la llave pa' ver si ganamos. Ahora. Este menor que usted, la que reconoce, con su forma de actuar, me va a enloquecer. La tengo en mi soñar, acaricio a su mujer, y quiero confesar que hoy, no me importa que usted sea mayor que yo. Oye, te quiero a que usted tenga mil amores, yo creo en el destino, oye, tú sabes que yo tiene sus razones. Eres mayor que yo, oye, te quiero a que usted tenga mil amores, yo creo en el destino, oye, tú sabes que yo tiene sus razones. Tiene tu policía de Machapé, vamos a bajar con el nero, que no te habla, habla, con para la chatera, para la cama, con el chucha, ya de mí, ya de mí. Ya te lo pago, para no hacer nada. Dime por qué, por qué. Hace que ya sole la tolea, su carro lo fulea. Y boom, boom, ella se come la vea. Que la baladita hoy, todo el mundo la loquea. Tulea, mira un beso y se papea. Eso, eso con que se come todo un queso. Esto es un proceso, suelta besos pa' los presos. Un sabor dormido como mi voz, tiene peso. El pueblo quiere un paso. Avanza, dame un beso, fuimos a caer de la pata. Que tú eres de verdad, gasta. Compasta, poña, compasta. Avanza, póndase la bata. Dejemos la teleta, te voy a dar con la culeta ahí. No me importa que usted sea mayor que yo. Hoy la quiero en mi cámara. Y no mal interprete mi intención. Es que no aguanto la ganada. Por eso ya venimos a decírselo. Y hoy la quiero en mi cámara. Si yo te estoy frustrando, ya vieron. Es que no aguanto la ganada. Dame un chance. Yo soy un tigre. Tolerano, mira el calibre. Prueba de perro y de competices. Encerro en el calibre. Pa' que las apariencias no te engañen. No me importa que la gente te diseñe. ¡Azota! Porque tengo el estilo de escario. Dejame con la muralla. La gatita me mira a fascinar. Y a la vez se pone media guía. Se la cuenta de lo contrario. Porque yo tengo la capacidad con un joven. Que quiere sin usar intermedia. El chico sabe. Estoy tiempo lo que haces. Estoy tiempo lo que haces. Estoy tiempo lo que separe. Estoy tiempo lo que separe. Estoy tiempo lo que separe. Que quiere sin usar intermedia. Y yo. Dame un chance. Dale cuarentona. Con tu corte y el roncona. Suena la campana que ya hubiese y toda lona. Hubetona. Como en la cama una rincona. Que ella tiene voces, pero se parece a zona. Malatona. Con ese corte y el roncona. Tráiganme la linda, muy simbata con la mona. Guapetona. Y si tu gato te caona. Quédate un brillante. Dile que tú te cojona. Quédate un brillante. Dile que tú te cojona. Quédate un brillante. Dile que tú te cojona. El. Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13 El tiempo pasó durando, ya ni me acuerdo cuando empezó a ser señorita Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13 Tengo mezcla de emociones, alegrías y temores y el corazón se me agita Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13 Una edad de confusiones y de nuevos horizontes dentro de su corta vida Yo le ofrezco mi amistad, cuando tenga la necesidad Cuando tengo un problema bien grande y no encuentre salida Y yo lo único que puedo desear Es que termine su carrera en total Que no se fije en ninguno de los tibujos Que al llegar poco de esa rodilla le tira un rope Para mí soy una niña y va muy bien Hasta con mis ojos que me miremente también Esa es lindesa de mi reino y tengo miedo Tengo que ser bien amable en lo que es inevitable Cuando tengo un noviecito olvidarme de los mitos de que no es conveniente Tengo que ser confiable con las posibilidades De que cometa un error en las redes del amor y se la lleve la corriente Tengo que ser respetable y hasta un poco negociable Cuando tome decisiones más allá de mis visiones Porque es independiente Que la bendigan desde arriba Y que se me mantenga viva Que su orgullo no muera por lo que murmure la gente Y lo único que puedo decir es que ningún maestro ni la pueda consumir Alucinarse de nada sin mentas oraciones Enseñando raras teorías de evoluciones Y yo lo único que puedo decir Es que no tome a mí Espera tomar con su tu elefrenir Y de su madre he descubrido tanto Le agradezco con toda tu vida y le estoy callando Le agradezco con toda tu vida y le estoy callando Que me protege de los envidiosos Y sea que me protege no le importa si yo soy un vicioso Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí Un ejército de guerreros Y ese ángel se protege de los que no son sinceros Pienso el lava, levanto de la cama, me cepillo los dientes y miro el sol salir Prendí una vela con mucha cautela De afuera escucho el duro sin saber quién va a morir Y es que ese estilo no está escrito, lo escribimos nosotros A nosotros nos toca el destino escribir Que la vida es desnuda y el gobierno les peore A nosotros nos toca decidir Hay días en el oculto del barrio Que no nos tiroteo, es pa' detrás de mí Y si me acorreco a veces de estar vivo Y prendo la esperanza, es pa' detrás de mí Y si me confundo y que no la fe Al medio caminaré la del medicamento Rejúntate la cama a mí y suéltate el audio Porque yo así te paso por ti Tengo un ángel que me protege de los que no son sinceros Tengo un ángel que me protege de los que no son sinceros Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí Llorando por un hombre que no vale un centavo ¡Pobre diablo! ¡Pobre diablo! ¡Pobre diablo! ¡Pobre diablo! ¡Pobre diablo! Llorando por un hombre que no vale un centavo ¡Pobre diablo! Llorando por un hombre que no vale un centavo ¡Pobre diablo! Lloras, pero tú no amas Que no te doy el horizonte Cuando tu beso te hechizo Eso lo utilizo Y hasta te embarazó Pobre diablo Se dice que se te ha dicho por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Lloras, lloras por un pobre diablo Y se te ve llorar Llorar, solo llorar Llorar, ya no bailas más Llorar, todo es llorar Llorar, pobre diablo Se dice que se te ha dicho por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llorar, pobre diablo Pobre diablo Llorar, pobre diablo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!